Te cuidaré bien. Valka ha jurado que cualquier mal que te pase caerá sobre mí multiplicado por diez. Es muy protectora con su gente. Pero tienes que prometerme una cosa. Que no hablarás de esto con nadie, pase lo que pase. Juro por mi vida que no hablaré de esto con nadie más que tú. No, de verdad que no he pensado que no se va a pasar. ¿Tú tienes que ver qué? El siguiente вход está en un descomendamiento, pero alguien del D2. Puede que no hay ninguna cosa. ¿Ya ves que no hay ninguna cosa. ¿Ya ves que no hay que ver? Ok. 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 ¡Munin! Ok. 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 Vamos a investigar un poco. No hay mucho que investigar, por lo visto. No hay mucho que investigar. 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 ¿Me sigo curando haciendo esto? No. No. No hay mucho que investigar. 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 Prefiero esto. Prefiero esto. ¿Y aquí se puede hacer parkour? No se puede hacer parkour. Esto es un juego dentro del juego. Mejora de salud. No se puede hacer parkour. 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 Obviamente. Vamos a probar esto Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien eso Acabaré Te irás por agotamiento, Nessie No, 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 no Vale, tengo más vida todavía Vale Ese guerrero parece de alto rango Quizá lleve algún trofeo en su persona Un segundo No, 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 no Esto me interesa más. Claro, por acá hay una tienda. Pero yendo a la tienda te quitas de poder ir allí, por ejemplo. No, de hecho no. Podemos ir ambos. ¡Gracias! 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 No me interesaba ninguna de las... Y para subir... Ah, por aquí. El rey de los ladrones acoge gustoso a quien desee comerciar, justamente. ¿Puedo esperar un trato justo de alguien que ostenta semejante título? Antaño fui un ladrón de poca monta. Rapiñaba ruinas y saqueaba cadáveres para vender todo lo que conseguía. Pero ahora, que soy el soberano, los pícaros de Niflheimer me confían su mercancía. Y tú puedes hacer lo mismo. Quizá negocie contigo, pero mi confianza se vende cara. Me parece razonable. No busco hacer amistades, sino buenos tratos. ¿Te interesa? Vamos a ver. Enséñame el género. Que putadas... bueno.